La Mars fue una joven que saltó a la fama por grabar un polémico video cuando apenas tenía 16 años de edad y dejó la preparatoria para perseguir sus sueños. Ahora, a dos años de ese polémico incidente, la joven ha dado un giro radical a su imagen y conquista Instagram con sus atrevidas fotos. Ese video en el que la Mars se quejaba del sistema retrograda en el que vivía se virilizó y le dio una gran popularidad en ese momento. Más tarde, consiguió un empleo con la periodista Adela Micha, que decidió darle una oportunidad como reportera de su programa. Sin embargo, ese primer contacto de la Mars con el mundo profesional duró poco y rompió su relación con Adela Micha. En primera instancia, la periodista solo quería entrevistar a la joven, pero su hijo la convenció de que la contratara para colaborar. Desde ese momento, Adela rompió los contactos con la joven e inició una batalla de declaraciones. Ahora, a dos años de que comenzó su historia en el mundo de los espectáculos, la Mars transformó de manera radical su imagen y ahora conquista a sus seguidores con las más atrevidas fotografías en las redes sociales. Ya no se ve como una simple joven de preparatoria, sino que luce atuendos exclusivos de diseñador. La imagen de la Mars al inicio era de una joven sencilla que se encontraba en edad escolar, pero el hecho de ingresar al mundo de los espectáculos la llevó a refinar sus gustos para vestir. Además, transformó su corte de cabello, la forma en que se maquilla, los accesorios que luce, entre otras cosas. Ahora Marcela Fierro, la Mars, anuncia en su cuenta oficial de Instagram, que es una adicta a la cafeína y amante del color amarillo. También dice que es actriz y cuenta con un canal de YouTube en el que comparte su día a día con sus seguidores. ¿Qué opinas del cambio físico que la Mars decidió emprender?